Solo una vez te di, no se cuando mas te vea En realidad me gustaste tanto, que yo no creo que me creas Y yo no se si tu a mi, me extrañas o me deseas Pero lo que paso en ese cuarto, yo lo quiero repetir No se porque me gustas tanto, será por como te haces sentir Aquellas velas tu aroma en mi cuarto, es todo lo que pienso y vive en mi No se porque me gustas tanto, será por como te haces sentir Yo solo se que te quiero en mi cuarto, completa otra noche Aquí estoy alucinando y preguntándome el por qué Siento como un vicio y estoy llegando al diatreto Se puso de revés y es que cualquiera lo ve Lo durote y lo ricota que te voy Pa' mi songa que pajo, el novio tuyo bajo Por siempre estar opinando y pendiente a lo que hago Y yo siempre clino un cadrojo, recuerdo cuando hicimos de esto Obligao que algún sobrao nos escucho, es que he jurado que somos iguales Me gusta lo que te gusta y lo sabes Tantos besos que en la boca no te cabe Un espacio vacío, que bueno fue hacer todo eso mío Y calentarte cuando te morían de frío No se porque me gustas tanto, será por como te haces sentir Aquellas velas tu aroma en mi cuarto, es todo lo que pienso y vive en mi No se porque me gustas tanto, será por como te haces sentir Yo solo se que te quiero en mi cuarto, completa otra noche Es que yo por ti salí de la misma monotonía Y mira que yo vivo en variedad constante todos los días He tenido rubias pelines negras, me han propuesto orgía Y no hay placer que se compare a lo rico que tu gemía Ay mi beba, no es porque sea la nueva Estoy que pago una noche aunque no creo que yo te deba Te encanta cuando estoy salgo, el nene es frino, nada es palgo Sé que por lo menos te gustó algo Solo una vez te di, no sé cuándo más te vea En realidad me gustaste tanto, que yo no creo que me creas Y yo no sé si tú a mí, me extrañas o me deseas Pero lo que pasó en ese cuarto, vive y yo lo quiero repetir No sé por qué me gustas tanto, será por como te haces sentir Aquellas velas tu aroma en mi cuarto, es todo lo que pienso y vive en mi No sé por qué me gustas tanto, será por como te haces sentir Yo solo sé que te quiero en mi cuarto, completa otra noche para mí Oye ma, yo lo que sé es que me estoy volviendo loco Quiero verte de nuevo, modelando en mi cuarto Tú sabes, con ese flow único que tú tienes Yeah, yeah, esta es da Yeah, yeah On Fire Music On Fire Music Nos jugamos J Music Nos jugamos On Fire Music 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 On Fire Music